del santo evangelio según san lucas capítulo dos versos del veintidós al cuarenta damos inicio por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén cuando se cumplieron los días de la purificación según la ley de moisés los padres de jesús lo llevaron a jerusalén para presentarla al señor de acuerdo con lo escrito en la ley del señor todo varón primogénito será consagrado al señor y para entregar la oblación como dice la ley del señor un par de tórtolas o dos pichones había entonces en jerusalén un hombre llamado simeón hombre justo y piadoso que guardaba el consuelo de israel y el espíritu santo estaba con él le había sido revelado por el espíritu santo que no vería la muerte antes de ver al mesías del señor impulsado por el espíritu fue al templo y cuando entraba con el niño jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley simeón lo tomó en brazos y bendigo a dios diciendo ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvador a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo israel su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño simeón los bendijo y dijo a maría su madre este ha sido puesto para que muchos en israel caigan y se levanten y será como un signo de contradicción y a ti misma una espada de traspasar al alma para que se ponga de manifiesto los pensamientos de muchos corazones había también una profetisa ana hija de fanuel de la tribu de hacer ya muy avanzada en años de joven había vivido siete años casada y luego muda hasta los 84 no se apartaba del templo sirviendo a dios con ayunos y oraciones noche y día presentándose en aquel momento alababa también a dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de jerusalén y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del señor se volvieron a galilea a su ciudad de nazaret el niño por su parte iba creciendo y robusteciéndose lleno de sabiduría y la gracia de dios estaba con él palabra de dios gloria a ti señor jesús no deja que el señor te envuelva en su espíritu de amor ah so que Gracias.